Hola amigas fashionistas, estoy aquí desde mi estudio, el estudio de Mariula Cayo, también la casa de todas ustedes. Y hoy vengo a hablarles sobre algo que no solo la va a ayudar a verse mejor, sino también a sentirse mejor. En estos días, por culpa de los vientos, estamos en la época de la gripe. Yo sé que cuando estamos enfermas no nos dan ganas de nada, sin embargo hay compromisos, trabajo, cosas a las que debemos asistir. Con un par de tips que les voy a dar y una actitud positiva, se van a sentir como si nada. Tratemos de evitar los colores oscuros, procuremos usar colores alegres que nos animen. Esto va a ayudar a disimular que estamos inflamadas y pálidas y nos vamos a ver más alegres. El corrector será tu mejor amigo. Aparte de ayudarnos a disimular esas ojeras que lo único que delatan es que nos deberíamos de haber quedado en la cama, también nos van a ayudar a disimular esas áreas rojas que se forman alrededor de la nariz y de los ojos. No descuidemos el cabello, es muy importante que este se vea ordenado y en su lugar. No es necesario pasar horas en un proceso, siempre y cuando se vea limpio y esté bien puesto, nosotros nos vamos a sentir y a ver mejor. Procuremos añadir color a nuestro rostro. Es muy probable que la gripe nos ponga un poquito pálidas. Utilizando bronceador en el área de los pómulos y la zona T va a hacer que nos veamos mucho más saludables. Recuerden tomar mucho líquido y té. Tengo unas amigas que recomiendan mucho el jengibre. Háganles caso, es mágico. Espero que estos tips les sean útiles. Cualquier duda, sugerencia o consulta, me pueden escribir a los datos que aparecen en pantalla. Hasta la próxima.